Hola, soy Costanza González y os voy a recitar un poema precioso de Juan de Tasi que me acompaña de mi adolescencia. El que fuere dichoso será amado y yo en amor no quiero ser dichoso, teniendo de mi mal propio envidioso a dicha ser por vos tan desdichado. Solo es servir, servir sin ser premiado, cerca está de grosero el venduroso. Seguir el bien a todos es forzoso, yo solo sigo el mal sin ser forzado. No eminester ventura por amaros, amo de vos lo que de vos entiendo, no lo que espero, porque nada espero. Llevome el conoceros, adoraros, servir más por servir solo pretendo. De vos no quiero más que lo que os quiero. Un abrazo.